El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que sufre una persecución por parte del gobierno de Joe Biden y ha sostenido que su imputación sirve para distraer el verdadero espionaje y el verdadero crimen. Trump ha señalado que no es coincidencia que el mismo día de su imputación saliera a la luz el supuesto soborno que Biden habría aceptado de Ucrania por valor de 5 millones de dólares. El exmandatario ha continuado con sus ataques al actual presidente y ha reiterado que será recordado por ser el presidente más corrupto de Estados Unidos. Finalmente ha insistido en su inocencia en que ha cumplido la ley y en que Biden cree estar por encima de ella. Trump, que ha cumplido 77 años este martes, ha ironizado con que ha sido un maravilloso cumpleaños entre cánticos de sus seguidores entre el público, después de llegar a Nueva Jersey tras su detención y su posterior declaración en el juicio en su contra por el caso de los documentos clasificados.